La senadora de Centro Democrático, Rubi Chawi, solicitó formalmente a los Ministerios de Transporte y Comercio un plan de alivios para salvar las empresas de transporte terrestre de pasajeros y proteger 1.500.000 empleos. Se refiere a la propuesta de salvamento del transporte municipal, intermunicipal, sistema de transporte masivo y taxis. Estas empresas continúan experimentando una caída de la demanda de pasajeros y por eso esta reducción y suspensión de la prestación de servicios ha ocasionado también falta de liquidez y flujo de caja. Tenemos un impacto contundente en las obligaciones por cancelar como los sueldos, la salud, las pensiones, ARLs de los conductores, de todo el personal administrativo y operativos. Una de las propuestas presentadas por la senadora pretende facilitarle créditos a las empresas de transporte y posibilitar medidas de cumplimiento en los créditos. Por ejemplo, líneas de crédito especiales a través de bancoles o FINDETER para que las empresas de transporte puedan tener acceso a ello. También hemos pedido unos mecanismos de cumplimiento de créditos como la flexibilización de tiempos, periodos de gracia y refinanciación de las deudas de las empresas del sector. También pidió el aplazamiento de los pagos de obligaciones tributarias y parafiscales como la declaración de renta vigente del cobro del IVA por los próximos dos años, así como evaluar la posibilidad de la devolución del IVA con el fin de atender dificultades de caja de estas empresas. Y también evaluarse la suspensión del pago de la contribución especial para la vigilancia de la superintendencia de transporte del año 2020 y la contribución especial para el turismo. Necesitamos rescatar al sector, necesitamos que estos empleos no se pierdan, pero ellos están en una situación muy difícil porque solamente pueden operar al 35%. Otra de las medidas que pretendería que se revise y se evalúe por parte del gobierno es una posible reforma a los artículos 34 y 36 de la ley 336 de 1996 en cuanto al tema de flexibilización laboral, condiciones de contratación laboral y aportes al sistema de seguridad social.